Evangelio de hoy, jueves 16 de mayo de 2019 Primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acababa la lectura de la ley y de los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos cuarenta años los cuidó en el desierto. Aniquiló siete naciones en la tierra de Canán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos cuatrocientos cincuenta años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante cuarenta años. Lo depuso y le suscitó como rey a David en favor del cual dio testimonio diciendo Encontré a David, hijo de Gesé, hombre conforme a mi corazón que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Encontré a David Encontré a David, mi siervo Y yo lo he ungido con el óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi Roca Salvadora Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo En verdad, en verdad, en verdad os digo El criado no es más que su amo Ni el enviado es más que el que lo envía Puesto que sabéis esto Dichosos vosotros y lo ponéis en práctica No lo digo por todos vosotros No lo digo por todos vosotros Yo sé bien a quienes he elegido Pero tiene que cumplirse la Escritura El que compartía mi pan me ha traicionado Os los digo ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda creáis que yo soy En verdad, en verdad, en verdad os digo El que recibe a quien yo envíe me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para hacer oración Gracias, Dios nuestro, por el don de la vida De nuestra familia y además de tu amistad Te pedimos que nos des la gracia de permanecer fiel a tu amor y a tu palabra Jesús nuestro Conoces nuestras fragilidades Y por eso te suplicamos que nos ayudes a ser unos creyentes auténticos Nosotros queremos acogerte, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida Para ser tus amigos fieles Sobre todo en los momentos de dificultad Amado Señor Jesucristo Danos la gracia de ser fieles a tu amistad No permitas que la cruz, el sufrimiento, los problemas O el mundo o bien nuestro egoísmo Nos separen de ti Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video En este pasaje evangélico El maestro nos invita entrañablemente a ser fieles a su amor A no dejarle solo A no fallarle Judas es aquel de quien el Señor dijo El que come mi pan ha alzado contra mí su talón Ese apóstol no abrió su corazón a Jesús de par en par No creyó en el Hijo de Dios y prefirió el camino del egoísmo y del amor propio Ser fiel a Jesucristo significa creer en Él cuando la sombra de la cruz se acerca a las puertas de nuestra vida Creer en el Señor es acoger a quienes Él envía Nos encontramos en la última cena En un ambiente de familia, de intimidad Llena la sala del banquete La luz vacilante de las velas Nos invita al silencio y la contemplación Hace tan solo unos instantes el maestro Ha lavado los pies de los discípulos Grande lección de humildad y de servicio Los apóstoles no terminan de creérselo Después de este acto de servicialidad Jesús les invita a servir a los demás como Él se los acaba de enseñar Pero el maestro aún no termina la lección y añade En verdad, en verdad os digo No es más el siervo que su amo Ni el enviado más que el que le envía Sabiendo esto Dichosos seréis si lo cumplís Que bien enseña Jesús Nos enseña la verdadera humildad Tan sencillo como ponerse en su sitio La humildad no es ir uno todo tímido Hablando en voz baja Timorato Desconfiado Nada de eso Muy bien decía Santa Teresa de Jesús Dios es suma verdad y humildad Es andar en verdad Que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros Sino la miseria Y ser nada Y quien esto no entiende Anda en mentira Es decir, ponerse en su puesto Sabemos que somos unas criaturas frágiles Débiles Pues nos ponemos en nuestro lugar Esto no quiere decir que no aceptemos las virtudes que tenemos Porque sería ofender al que nos las regaló María lo supo intuir muy bien Por eso el Magnificat María reconoce las maravillas que ha obrado el Señor en ella Se reconoce como criatura que ha recibido unos dones de Dios Especialísimos Especialísimos Sin dejar de vivir la humildad Nosotros no nos imaginamos a María timorata y desconfiada Todo lo contrario Nos la imaginamos más alegre que unas castañuelas Pero con la alegría profunda del alma María tenía que ser alegre porque un santo triste es un triste santo Hoy No ensordeceré mi corazón cuando Él me pida ser su enviado Ayúdanos Señor Dios nuestro a vivir cada momento de nuestra existencia de cara a Ti Si alguna vez te hemos fallado u ofendido Queremos pedirte perdón Estamos dispuestos a levantarnos hoy A seguir luchando porque te amamos Queremos que seas el centro de nuestra vida Te reconocemos Dios nuestro como nuestro Señor, Creador Lejos de Ti Padre Santo ¿A dónde puedo ir? Apartados de Tu gracia ¿Qué sentido y qué valor puede tener nuestra vida? Ayúdanos a perseverar en nuestra fe hasta el final Padre Santo, te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia Ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él Para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la Palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias 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 Gracias